Llegaron a Danesa 33, 3, 3, 3, 3, 3, los más ricos productos de importación, exquisito helado Weight Watcher, sabores vainilla, chocolate y fresa, rico helado en barra Alpine Whey y Baby Root con almendras y cacahuate, excelente helado de lujo Carnation, sabroso helado Bon Bons, vainilla con chocolate oscuro y claro, exquisitas paletas salvavidas, varios sabores. Promoción en la compra de medio galón de cualquier tipo de nieve, llévese gratis un Esquimal Crunch.